El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, anunció que el Hospital San Jerónimo de Montería será sede del primer centro de salud mental del departamento para prevenir casos de suicidio y depresión personal, priorizando situaciones enmarcadas por ese diagnóstico. El propósito de montar allí el Centro de Atención Integral en Salud Mental del Departamento de Córdoba, pretende tener un área exclusiva para el tratamiento de ciudadanos con cualquier afectación que pueda originarle problemas de comportamiento y atentar contra su vida. Se tratará de un trabajo conjunto entre la gobernación y la ESE para, a través de las autoridades e instituciones de salud, brindar el tratamiento requerido a las personas que lo requieran. Y la idea es que el Hospital San Jerónimo de Montería se vuelva el referente departamental en materia de salud mental del departamento de Córdoba. Fue una promesa que hicimos en campaña de que el departamento de Córdoba viera un centro de atención de salud mental público dentro del departamento. A partir de esta semana ya inician las reuniones y, secretario, fecha de cuándo comienza a dar este centro de salud mental dentro del departamento. Se espera que con este proyecto se impacte con consultas en psicología, psiquiatría a los ciudadanos de la zona urbana y rural del departamento que presenten dificultades para acceder a estos servicios. Anticipó el gobernante que se hará el reconocimiento del área que se ofrece desde el hospital para acondicionarlo y ponerlo en funcionamiento. Anticipó el gobernante que se ofrece desde el hospital para acceder a estos servicios.